¿Cómo entra a jugar o cómo se entiende la lonticultura en una institución como el INTA? Bueno, si uno repasa la misión del INTA, vemos que dentro de las tres misiones que tiene como institución, que es trabajar en productividad, trabajar en desarrollo social con equidad y el tercer mandato o misión del INTA es trabajar en la salud ambiental. Y en este sentido, el INTA, en sus distintas experimentales, trabaja en la salud ambiental. En Pergamino, trabajamos en muchos aspectos relacionados con este tema y uno es este, uno es este, que es el tratamiento de los residuos, el qué hacer con los residuos, en este caso domiciliario, qué hacer con los residuos, productos de los criaderos de cerdos, de los firló, de los tambos. De ahí que se inicia un poco esta actividad de la lombricultura, encontrando un espacio para tratar esos residuos que empiezan a constituir un serio problema. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de qué hacer con estos residuos y no hay conciencia de cómo tratarlo. Nosotros desde el INTA venimos trabajando desde hace un tiempo en la concientización y mostrando qué formas podemos adoptar desde el hogar, desde la casa, para tratar estos residuos. En este trabajo de desarrollo nosotros que hacemos con los territorios, en el trabajo de que buscamos socios, como en este caso el municipio, que nosotros trabajamos no solo en la comunidad, sino trabajamos con instituciones, bueno, estamos viendo la posibilidad de llevar adelante un proyecto para que los vecinos, en este caso de Pergamino, comiencen a tratar los residuos domiciliarios. Y bueno, una alternativa, como decía, es la lombricultura. La lombricultura ofrece una posibilidad, también hay otras formas de tratar los residuos, hacer compost, etcétera, etcétera. Ese es el compromiso que tenemos. Es un rol indelegable de una institución como la nuestra, el INTA, trabajar en estos aspectos. Hay cuestiones y hay tecnologías que evidentemente la actividad privada la va a seguir desarrollando, las hace y las hace muy bien, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones como el medio ambiente, como la salud ambiental, como el cuidado de los recursos naturales, que corresponde, sin dudarlo, a una institución como el INTA. Evidentemente, nosotros acá, en Pergamino y en otras, como dije, en otras estaciones experimentales, estamos llevando adelante trabajos de esta naturaleza y vamos a continuar. Este es un ejemplo, hoy, ayer tuvimos una jornada, ayer con huerteros, con productores, con emprendedores, etcétera, etcétera. Y hoy, con colegios, que es el futuro y es en los colegios donde uno tiene que trabajar fuertemente, concientizando sobre estos aspectos. Así que creo que es un mandato, repito, institucional, y sobre ese mandato institucional, humildemente, desde esta estación experimental, tratamos de trabajar y responder y hacer algo por este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!